de la Comisión de Transporte en nuestro Estado. Y el subsecretario de Turismo de la Secretaría de Cultura, el licenciado don Roel. El presidente de la Comisión de Transporte de Naciones, está con seguridad y sobre todo de confort. Transporte para cualquier situación que se nos ha presentado, pues no necesito características de las nuevas unidades. Así también tenemos un banderazo. A estas unidades, que como lo ha expresado... ... 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